Nos venimos a Zony y lo que hacemos es crearnos un programa nuevo. En este programa nuevo le ponemos introducir datos y sería el día es igual a input día. El mes es igual a input mes. Y ahora contar los días y lo hacemos como lo hemos dicho. Si el mes es igual a 1, se me ha olvidado el contador de días, es igual a 0. Y aquí le ponemos contador días es igual a día. El mes es igual a 2, contador días es igual a 31 de enero más en los días de febrero. Si el mes es 3, habrá que sumarle los 28 de febrero, además. Si el mes es 4, habrá que sumarle los 31 de marzo, además. Y así sucesivamente. Ya lo hacemos con un else. Y ponemos esto mismo, es decir, lo mismo que noviembre, pero le sumamos los 30 del mes de noviembre. Y por último, la impresión del resultado. Este sería nuestro programa.